Encontrar lo último en complementos por 50 centavos, las prendas más demandadas por 3 dólares y las zapatillas del momento por tan solo 7, parece el sueño de cualquier amante de la moda, ¿verdad? Pues esto es justo lo que encontrarás en la página web de Shane. Esta empresa china está revolucionando la empresa textil y se ha convertido en la empresa de moda online más grande del mundo. Shane dio sus primeros pasos en el 2008, vendiendo vestidos de boda online a través de una página creada por Chris Chu, quien es un experto en marketing digital, con experiencia posicionando páginas en los primeros resultados de búsqueda, lo que comúnmente se conoce como SEO. En sus inicios, Shane no fabricaba ningún producto, ni tenía inventario en realidad. Era una empresa china en la que los clientes pedían los vestidos y esta se los compraba un trasero para enviárselos directamente al cliente final. Esto es un modelo que actualmente se ha popularizado mucho en internet llamado dropshipping. Desde entonces, Shane no ha parado de crecer cada vez más hasta convertirse en la empresa de moda online más grande del mundo. Parte de su éxito se debe a su contenido muy viral, con coreografías y demostraciones de productos curiosos, denominados lifehacks, o colaboraciones con celebridades con el objetivo de promocionar sus productos, pero también con el de obtener el máximo de información de sus compradores. De esta forma ha conseguido que miles de jóvenes por todo el mundo enseñen sus compras, de manera espontánea, obteniendo así publicidad gratis. Después, Shane procede a recopilar y analizar toda esta información, con el fin de poder predecir la demanda. De esta manera, sabe cuáles son las zapatillas que llevas ahora y las que están de moda, pero también las que vas a querer llevar en los próximos meses. Así, puede estimar de forma muy precisa qué prendas producir y qué probabilidad tiene de triunfar. Shane ha creado un sistema para recopilar información y conocer las últimas tendencias antes que nadie gracias al Big Data. Adicional a esto, Shane ha creado un sistema de producción bajo demanda, es decir, ellos producen apenas tienen unidades de cada artículo solicitadas, y han creado un software con el que analiza a tiempo real cómo van las ventas de los productos, para producir más o retirar el producto de su página web. Pero pese al crecimiento exponencial de la marca Shane por todo el mundo, la empresa trae consigo un sinnúmero de escándalos en los que ha sido envuelto. Un documental llamado Untold Inside the Shane Machine cuenta cómo la alta demanda de los productos, junto con el crecimiento de Shane, han resultado en muchos casos de explotación de sus trabajadores. Un caso terrorífico relacionado con la empresa fue la de videos, publicaciones e imágenes donde los propios trabajadores mandaban mensajes de ayuda a través de las etiquetas en las prendas de ropa de Shane. Por otro lado, las críticas más fuertes contra Shane fueron las de las ecologistas por su modelo de moda ultra rápida. Por lógica, al producir más rápido y vender en mayores cantidades, también se acorta la vida de las prendas, porque se desechan antes. Por un lado, podemos apreciar y podemos ver claramente cómo Shane ha crecido exponencialmente y se ha llegado a posicionar como uno de los gigantes en el mundo textil, en el mundo de la moda. Pero por otro lado, también podemos ver muchos aspectos en los que Shane ha caído en descrédito. Hay muchas interrogantes para un video tan corto. Todo esto lo veremos en un próximo video. Hasta pronto.